Hay un paquete de arriba, puede ser ¿Arriba? Con la leche, con el frango tirador Joder, mira la dificultad Dificultad difícil La dificultad es difícil O sea que lo llevamos crudo Esperando al anfitrión ¿Quién es el anfitrión? ¿El anfitrión es Santi? Tiene una carita No es tan difícil La peor es la que tiene En todas las caritas A ver Estoy un poco entrecortado, Santi Sí, un poco, un poco Vale, le vamos a dar preparadores Sí Bueno, no vamos a luchar nada Difícil ¡Uf! Lo veo jodidillo, eh Bueno A ver Saludos aquí relajando Viendo el directo ¡Hola Freddy y Alejandro, tío! ¡Qué guay! ¡Vamos a buscar los pintores con los artículos rojos en ellos! ¡La seguridad va a estar en el lado pesado! ¡Cámeras y guardias! Vale Santi Tú guías, tío ¿Tengo la máscara? Eh, todos llevamos la máscara, me parece ¿Yo la llevo? Vale Entrar en la galería No lo veo Vamos a intentar entrar por detrás, ¿no? Por unas escaleras Que si matamos a un guardia Ya ponen la barrera de seguridad Y para salir es un poquito complicado Vale Estoy forzando una cerradura Estoy a la derecha Según hemos entrado a la derecha Al lado de unas escaleras de caracol Sí, estamos detrás tuyo Es que me confundo con el nombre Jaja Se ríe de Twitter Hace de oficial Agrega a mi hermano su ID No sabemos cómo agregar a un hermano No sabemos cómo agregar a un hermano Sí, vamos a grabar Vamos a probar cuadros Guarda, guarda a la izquierda Es sigilo, ¿no? No lo hacen No, no, no Los cuadros marca, hostia, que me ven Mierda ¿A quién han detectado? A mí A mí Yo también Joder No ponen las cámaras Ponen las cámaras ¿Cómo desactivamos las barreras? ¿Sabes? Yo lo siento, pero me he cargado a los Joder Desactivar las barreras ¿Cómo podemos desactivar las barreras? Yo les activo Ah, lo estás haciendo ya, ¿verdad? ¿O qué es esto? Necesitas una tarjeta de acceso Policía Viene la poli Viene la poli, estoy viendo Sí A ver Ustedes descubran El suave dentro Eh Canción de la policía Ahora Y Viene el suave Vamos a curar Vamos a curar Se jodió el taladro Se jodió el taladro Se jodió el taladro De activar Dios Que mancos Ah, nos dice Pepe Compear es la solución Cierto Sí Detrás, atrás Como lo sabes Dice Twitter Ok, no Voy a comer Dice Nuestro amigo Nicolás Coño Granada Nada Tengo unos tantos polis ahí Nada Tengo el que suave arreglo Ah, está reduciendo el taladro Tengo unos 20 segundos Aguantamos Adiós Aguantamos Ost... La Virgen La ostia hay por ahí Bu.... Ostia... Es una tonada Cegadora, no? Sí ¿Por dónde, por dónde, por dónde? ¡Sí, no te veo aún no! ¡Morís, morís, morís, morís! Es que te has metido en todo el fregado, tío. ¡Mierda, mierda, mierda! Vale, le está reblando giro. Voy a intentar cubrirlo. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Joder, macho! Me dieron. Me han incapacitado. ¿Qué le estás todo? A ver, espera, aquí te animo. No, no, tienes detrás al del escudo, tío. Está más difícil de lo que pensabas, tío. Tengo que actualizar la misión. No lo estoy jodido yo. Vale. ¿Mierda, dónde estás, tío? Estoy remitiendo el taladro. ¡Mierda, leche, chuta! ¡Uy! Le estoy diciendo palabras de otra situación, tío. Vale. ¡Sí, sí! Es que es nivel difícil, es jodido, ¿eh? Jodido, tío. ¡Hostia! No me ha dejado remitir el taladro. ¡A ver si me he podido ir reanimando! Sí, 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 estoy reanimando. Estoy estimando. Voy a reiniciar el taladro. Va bien hecho polvo a mí, ¿no? Voy a reiniciar el taladro, tío. ¡Ni pulidas, te moría! Bueno, de momento es que no tengo balas. ¿Puede ser que no tenga balas? ¿No tienes balas? No. Mira a ver si puedo cambiar de arma. 40 segundos. Vale. No, la leche, esto es otra cosa. Joder, me ha incapacitado, mierda. Me están reanimando. Vale, vale, vale. Siete, para lo que va a durar. Para lo que vaya a durar. Vale, vamos, seguimos. Abril, yo entro. Entry, saqueo, cubra. Voy. Vale, entremos, entremos. Vale, yo cubro esta, la puerta. Yo cubro la puerta. Mómeté el plato fuerte de la casa. Lo siento con viarla. Cuidado, cuidado, que están entrando. Guarda, guarda, guarda. Y no es un pollo de botella. Vale. Ahora que no es un pollo de botella. A solo pena un 99 pesos y tira. Me está gustando esta partida. A ver. Vale, ¿qué hay que hacer aquí, tío? Tenemos que esperar. Vale. Se está haciendo una cosa aquí. Estamos accediendo a... ... Seguimos cuidando a policías. Norby, saqueo. ¿Qué quieres? Pregunta... ... ... ... ... ... ... No te enojes. Dije, Twitter, haces oficial. ¿Qué está pasando? Ok, ¿qué quieres, amigo? Dije, Norby, jeje. Nada, Isma, Twitter, haces oficial. Cájense, Río, Twitter, haces oficial. 25 segundos, gente. Venga, aguantamos, aguantamos. Da like a mi último vídeo. Dije, Norby, jeje. Espera, ahí voy. Hola, ¿qué tal? Boni... Dios mío. A ver cómo leo esto. Nos saluda... Hola, nos saluda Boni17123YoutubeTroll. Hola, ¿cómo estás, Boni17123YoutubeTroll? Dos minutos, segundos. Venga, aguantamos, sin problemas. Listo, dice tu tirao oficial. Like, está buenísimo. Y tu mano te crea en Twitter. Sí, le di like. El comentario que pusiste me refiero. Está buenísimo el comentario. Vale. Munición. Aquí hay munición, ¿eh? Si queréis. Sí, ¿dónde? Ahí delante. Por ahí delante hay munición. Cuidado. Me cago, ni bien. Cuidado. Buidón, ¿por qué? Cuidado. Estamos liando aquí, ¿eh? ¿Estás paseando? ¿Estás paseando, no? ¡Sierdo! ¡Sierdo! ¡Ústame! Creo que tengo un manchete, ¿no? ¡¡Pero que me das, me das! ¡Isto es favorito, ¿eh? ¡Rof! ¡No, baby! ¿Mucho? ¡Me aceptas a los niños! Me he quedado sin munición Pasa para delante, ahí delante, ahí delante en el suelo, ahí, coge No, he pillado, he pillado los muertos polis aquí Exacto Me estoy quedando sin balas Minuto Me he quedado sin balas al suyo Unes 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 Una Unes 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 No sé cuánto le queda ahí, dale este que le dice en la pantalla ahí. Atribuido en, bueno, dos minutos, cincuenta y tanto. No sé cuánto le queda ahí. Dice Peter a propiciar que en la vida, en la vida real estaríamos chistados. Vamos, generalmente. Escoces a pro, tío. Ya no te acerques. Joder. Te damos tiro y yo. Este juego me recuerda cuando yo en la película. Vale. Fíjate. construido ya al zug. Ah. Hay que lanzar a ball ino. Se fue, no he retirado. No canto se ha ido. No canto se ha ido. No canto se ha ido. No canto se. No tenemos un puñete al cuadro entonces, todavía, ¿no? ¿Pero cuántas policías hay? Ahí va Lass, ahí a la derecha. No, 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 no. Ahí a la derecha, a la derecha. Ya va. Está incapacitado, tío. Está reanimando. Miros de reanimación. Guarda, 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 guarda. ¿Qué es eso? Madre mía, miro. Está reanimando. No, tío, como controla. Todo eso es que me hace este juego, tío. Estaba de aquí. Porque es algo que... Ya está, ya está. Todavía estamos, pero ya se ha dejado el caer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, tío! En fin, yo tenía que me desolte Vale Joder, tiro como aguanta el chaval Teoría me ha Me ha sueltado Estás ahí, tío Ahí Bueno, pilla el munición, pilla el munición Vale No sé si podremos salir Si, quieren la reinicio para hacerla en sigilo ¿Reiniciar? ¿Cuándo te sueltan, Santi? Ya, en breve Creo que tendremos que salir de aquí, ¿no? En 30 segundos me sueltan Te esperamos, te esperamos aquí, yo creo ¿Cómo controla giro, chaval? Sí, mucho Me encanta este juego, ¿eh? Asegurar los cuadros en la furgoneta Asegurar los cuadros en la furgoneta A ver si podemos romper la polla Se me ha escapado uno Como hagamos un nivel difícil, va a ser la polla 5 Llegando a Nordia Estoy de fuerza ¿Si? Ay, no sé si Sueldo 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 Oiga, ¿eh? Nos hemos cargarnos con... Pero nos hemos cargado con mucha gente... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Coño! ¡Cantia ha salido! ¡Saltia ha salido! ¡Pero se vea la batalla! Sal de ahí, tío, ¿ves? Ahora es reanimado. Sancti, eres un suicidio, tío. ¡Seguro, no! ¡Seguro, salió a reanimar! ¡Es la puta, tío! ¡Vamos a cubrirlo, tío! ¡Se acabó! ¡Vale, ya no ha reanimado! ¡Vamos al campo, tío! ¡Vuelve a reanimar! ¡Joder! ¡Me han... me han... me han atornido! ¡Vuelve a reanimar! ¡Vuelve a reanimar, tío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me han reanimado! ¡Joder, no veo, tío! ¡Aquí! ¡A ver! ¡Aún la leche! ¡Hazen! ¡Voy, voy, voy, voy por ti, Pepe! ¡Me están dando, mierda! ¡A la mierda, me dieron! ¡Me jodieron la vida! ¡Me están reanimando! ¡El tío es la joya! ¡Ah! ¡Es el reanimado! ¡Es el reanimado! ¡Ah! Liberado en 3 minutos ¡Bua! ¡Chirton aún no! Se ha vuelto a meter en la sala ¡Chino! ¡Chino! Voy a fijar en giro a ver cómo va ¡Chino! ¡Está para aislar una de las texturas! No hay variedad Dice tu que para escuchar Sí, sí, hay más variedad Dice tu que para escuchar ¡Claro! ¡Claro, el juego trata de robar cosas y matar a polis! Sí, 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 es un juego de... ¡Claro! ¡Claro! ¡Atracos a hoy! ¡Claro! ¡Claro! ¡A bancos! ¡El juego es precioso! Y juega siempre en co-op ¡Bua! ¡Hostia, me he sacado! El Centrador ama arte de arte, de arte de arte en particular. Por eso, la Galería de la Capital Art está hostilando una exhibición esta semana. Necesitamos llevar las pinturas de pintura al departamento del Centrador. Tendrán cámaras instaladas en ellas. Hay que entrar despacito acá. Se está cortado a ti. Yo tengo un... ¿Se está cortado a ti, Santi? Un inhibidor para las cámaras. El Elefante Artebaña. Crea una fácil, tío. Sí, porfa. Santi, por el amor de Dios, que nos metes en unos fregados brutales. Tuve que reiniciar. ¿Tienes que reiniciar? Galería de Arte. O lo volvemos a intentar aquí, no sé. Vale. ¿Qué hacemos? Yo estoy no preparado. Le doy a preparado. ¿Y entramos aquí? ¿O creamos otra? A ver, me está diciendo cargando. Vale, vale. Sí, creo que otra. Dice Twitterazo oficial. Creo que Norby no le agradó. ¿Qué le has dicho a Twitter? Un segundo. Uno. ¿Qué le has dicho a Norby que es muy sensible? ¿Qué le has dicho en el comentario, tío? Creo que he visto un comentario tuyo en el canal de Norby. Ah, que no te agradaba su voz, ¿no? O algo así. Creo que le dijiste eso, ¿no? Algo así parecido me ha dicho. Que le gustaba más tu voz que la mía. ¿A quién? ¿Eso te ha dicho Twitter? Sí. Bueno, yo qué sé. A ver, a ver, a ver, a ver. Es algo normal. Tú tienes voz de locutor de radio, tío. De doblaje. Sí, sí. Yo tengo una voz de ir por casa, de estar por casa. Pero es que se fija mucho Twitter en las voces. Tiene un sentido especial para fijarse en las voces. Siempre se fija en eso. O sea, te ha dejado un comentario relacionado con eso. A Norby igual. O sea, le gusta fijarse en las voces. O sea, que dejará comentarios que nadie... La gente normalmente no se fija. Este es fácil, ¿no? ¿Santi? Bueno, preparado. Ah, mira, dice Santiago Ferreira. Me parece que ha quitado la cámara. En esta no se pongan la cámara hasta que yo les diga la cámara. Se referirá a la máscara. La máscara. Que no nos pongamos la máscara hasta que nos digas, ¿no? Vale, 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 ok. Mira, ¿ves? Mira lo que dice Twitter. Sí, las voces es lo que más me gusta de los youtubers. Claro, entonces... Claro... Pero eso no lo sabe la gente, Twitter. No sabe que tú te fijas mucho en las voces. Entonces llegas a... Al canal de Norby y dices... Joder, pues tu voz... Sí, la máscara era. La máscara era. Pero... Cuando eso le digas, se la propone. Vale. Pepe, dale a preparado. Chulla, ¿verdad? Ok. Es una noche rápida. El bouncer se ve inusualmente brillante para un bouncer. Vete a ver si puedes llegar a él. O si necesita convicción. Una vez que estás... ¿Quién está invocando al dios Norby? Dice Norby GG. ¿Ves? Twitter te lo dije. El Norby siempre está ahí. Todavía no, todavía no, todavía no. Vale, 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 vale. ¿La máscara? Yo no me la tomo hasta aquí. No, fígame, pero... No se pongan esta máscara. A ver, ¿estás una puta? Tipo jetear, mira. Tenemos una puta aquí, tipo jetear. No, puta. Ah, whatever. Ustedes parecen como clásicos. Tras, 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 tras. Entra, entran, pero no se pongan. Vale. All right, guys. There's the office. Overlooking the club. Entra la caja fuerte que no tiene... Joder, cómo me mola esta discoteca, tío. Mola. Ya, you go. Arbeja, feo, eh. Vale, vamos a seguir a Santi, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, ¿el giro? ¿Dónde está el giro? ¿No tenemos el giro? Hola, hola. Hola, chica. ¿Dónde está el giro? ¿Dónde está el giro? Gallo, Gallo. Pepe, pásame el número de esa hermosura. No, venga. ¿Dónde vas, Santi? No sé dónde. Hostia, si hay peña bailando en la discoteca. Me parto la caja. Va. No te pongas cuando yo. Voy a ver cómo bailan. Twitter. Vamos a ver cómo bailan las pipis. ¿Te gustan? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. El ring. Máscara. Estoy en la puerta. Máscara. Máscara. No, no. No, no. Me corta. Máscara. No. Máscara. ¡Vamos a armar este huevo! Estamos buscando... Aquí hay dólares Madre mía, estoy pillando pasta Hay una partida de póker aquí Contríela, contríela, contríela ¿Dónde? Ahí están los flates Están los flates aquí afuera Están los flates aquí afuera ¿Me vienen acá abajo? Pepe o Koto, ¿me ven? Venga, te caes No me estoy enterrando de nada ¡Aquí abajo! ¿Vale? Te sigo, Santi Voy a apujar la puerta de atrás que pueden entrar Vale ¿Pueden entrar? ¿Dónde pongo? ¿Vale? 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 Quizás que con el número 2 o el 1 capaz que tienes otra arma Sí, yo ya la cambié a un par de veces Sí, yo ya la cambié a un par de veces En una ametralladora y en el 1 una pistola Qué buena música, dice Peter El DJ de la fiesta no para la música Que verdad Moni, traerme un poco de dinero, dice Peter Koto ya estamos con las lucecitas estas Tiene una batalla, tío. No me tiras en segundos. Qué coño que me ayudó en el medio. Qué coño que me ayudó en el medio. Tiene una batalla. Me acababa. Minuto. Invocado al demonio. Están atacando poder. Me huyo a la otra puerta. Están entrando con las dos vueltas. ¿La cual? Por la derecha. Vale, me tengo que quedar en esta, la de atrás. Sí, estoy yo. Estoy yo en la otra. Vale, a ver. Me quedan pocas balas, eh. Me quedan pocas balas. ¿Qué? Me quedan pocas balas. A ver, chaval. Vamos, 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 vamos. ¿Qué ha pasado? ¿Pero dónde estás? Lo que te he ido. Muy bien. Te voy a ir por tal vez. Te voy a ir por tal vez. Te voy a ir por tal vez. Me supe la máquina. Hay un paquete de arriba, puede ser ¿Arriba? A la leche con el frango tirador Aquí arriba ¿No? Ah, vale Mierda, me da, me da No lo maten, no lo maten ¿A qué? Sí, vale Reinicio el taladro Estoy ya, estoy ya, estoy ya Dicen algo de un sniper Estoy bien Había un sniper fuera, pero me lo he cargado Norby, nada Pepe, Norby se fue ¿Dónde está Norby? Miserable Lo que hay que hacer es insultarle Y entonces es cuando sale Ah, vale Miserable de Norby ¿Qué será? Un bicho repugnante de Norby La cosa asquerosa de Norby ¿Dónde estás? Están entrando por la ventana Por la ventana ¿Están entrando por la ventana? ¿Están entrando por la ventana? Joder Joder, lo que aguanta El tío este, eh Este es para mover al ¡Colid! ¡Dome conmé! ¡Los otros! ¡Los son como una de la sniper, chicos! ¡Espera ahora! Reinicio, yo juro el proceder ¿Cómo? ¿El qué? Joder Joder ¡Mierda! Hay un sniper fuera, eh Un sniper fuera El sniper es el delito, no lo veo ¡El sniper es el delito! Vale Joder, la leche Me encanta, tío Me encanta Si le digo eso Se enoja Norby Es cierto, le hemos llamado a asqueroso Joder, aquí me da Estoy super tocado, tío Abrir la caja fuerte Vale, estamos en ella Por la ventana Por la ventana Vale ¿Dónde estás? Te voy a reanimar No te veo No repasan, no reparo Cubran Cubro la escalera Cubro las ventanas Cuidado Vienen por la escalera, ¿vale? Por la escalera, por la escalera Están en la discoteca Los estoy matando desde arriba Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sniper ¿Has visto? Te lo he dicho, tío Cuando insultas a Norby Sale ¿Lo he visto, Peter? Sniper 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 Gracias Un minuto Vale Un minuto Vale Con la escalera Venga, se enojo Alguien cruzó en la ventana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!